de la paz total a la venezuela madurista columna de alberto lópez núñez amigos mg noticias no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las últimas noticias no me canso de insistir sobre la necesidad de estar atentos a la estrategia del foro de sofado para la toma del poder por la vía electoral para desde allí destruir la democracia fidel y lula frente a la caída de la unión soviética se dieron cuenta del fracaso de la vía armada para la toma del poder y establecieron esa nueva estrategia de camuflaje como demócratas para ganar las elecciones y una vez en el poder instaurar la dictadura del siglo 21 estrenada exitosamente con chávez la han implementado en el resto de países en los que han logrado llegar al poder el último de ellos siendo precisamente colombia esta estrategia consiste en los siguientes pasos primero obstrucción del régimen democrático promueven la antipolítica y generan un estado de opinión negativo hacia la democracia esto puede incluir protestas violentas que desestabilicen el sistema esto lo hicieron en venezuela con el engrandecimiento del problema la corrupción todo lo robado en la quinta república es un día de gastos de cualquiera de los de la cúpula maurista la denuncia de una supuesta dictadura de partidos y la denuncia de violaciones de derechos humanos que han reír a los del sevín hoy en día segundo promoción de un outsider o figura mesiánica buscan un líder de izquierda que llega al poder por vía electoral esta figura carismática se presenta como la solución en los problemas del país ninguna persona hizo mejor ese error que chávez él se sintetizó todo el anhelo popular de cambio tercero concentración de poder una vez en el gobierno trabajan para consolidar su control político administrativo militar y económico esto incluye la asamblea constituyente que tiene como objetivo la elaboración de una constitución hecha a la medida de las necesidades del comunismo para perpetuarse en el poder incluido por supuesto la remerción independida del presidente esta asamblea constituyente la hizo chávez con ayuda del establishment ya que la csj sector federalización violando la constitución del 61 cuarto una vez establecidas estas bases para el establecimiento en la dictadura del socialismo del siglo 21 se impone una nueva nomenclatura con figuras del ancien régimen que se prestan para ello por beneficios personales y de las figuras del activismo revolucionario esa nomenclatura implantó un régimen corrupto para su propio beneficio y establece un régimen clientelar para tener a las masas dependientes del régimen 5 cooptación del organismo electoral buscan incluir en las instituciones encargadas de organizar y fiscalizar las elecciones asegurando así su permanencia en el poder chávez con smartmatic desde un referéndum revocatorio no ganó ninguna elección pero se perpetúa en el poder a través del clave sexto la política de crecimiento económico destruye las bases económicas del país estableciendo un régimen de hambre la destrucción de pevesa acabó con la economía venezolana haciendo que el pueblo dependiese de las dádivas del estado y así tenerlo atado al régimen 7 finalmente el pueblo se revela frente a esta ocrocracia y para seguir en el poder el régimen establece un régimen de terror ya que sólo cuenta con la fuerza para poder asegurar una gobernabilidad mínima esta estrategia la está siguiendo el poder de soforo en colombia milimétricamente primero creó un estado de pesimismo respecto a la democracia sus instituciones y en general el estado del país para ello se llegó a la estrategia del terrorismo urbano como en chile perú con la figura de un paro social en realidad crearon un estado de anarquía conducente al temor respecto al régimen y la búsqueda de una salida extrema la de la izquierda segundo no necesitaron de crear el los sardes pues paradójicamente petro que tiene tres décadas viviendo del estado como líder opositor de diversos cargos públicos hizo de esa figura lo que sí tuvieron que hacer por corrimiento de las líneas éticas como dijo one human le hace una vulgar campaña de desprestigio y de engaño a través de las redes sociales que encontró a un electorado desprevenido tercero no necesita de una asamblea constituyente pues siguiendo al verdadero jefe político el movimiento e inspirador de la estrategia juan manuel santos con corrupción de niveles estratosféricos en la fin en ambos gobiernos para la restauración con visa de legalidad de la dictadura juan fernando cristo logrará que el proceso constituyente de petro lo apruebe los parlamentarios genocidas de los partidos liberal conservador y el lado cuarto en caso de fracaso de esta estrategia ya se tiene el plan b el mecanismo de participación política ya aprobado con el ln ahora el proceso constituyente que consistirá en asambleas populares dominadas violentamente por el narcoterrorismo los territorios y los terroristas urbanos de la primera línea implementarán la reforma del régimen político y económico reforma también de convenida con el lm quinto la política del decrecimiento económico está en marcha ya el establishment la aprobó una tributaria extorsionista y vienen por la segunda el decrecimiento económico acabará con ecopetrol y como eso no es suficiente pues colombia no es un petroestado están hablando todo un aparato económico privado con políticas económicas copiadas de los neo keynesianos que con gasto público deficitario al infinito y la expropiación del sistema social pensiones salud educación reforma laboral quebrarán al parís logrando el mismo resultado que en venezuela la dependencia de régimen en definitiva petro pretende establecer la dictadura del socialismo del siglo 21 siguiendo la misma estrategia que hizo el chavismo venezuela está siguiendo paso a paso el método para desde el poder acabar con la democracia y perpetuarse en el poder es importante estar alerta ante estas estrategias y proteger la integridad de nuestras instituciones democráticas ya de establishment colaboró con la llegada de petro al poder una vía electoral con la corrupción de los partidos tradicionales le están permitiendo todas las reformas conducentes a la cooptación de las instituciones como se sabe la constituyente es el paso clave en instalación de la dictadura y como hemos visto ya petro tiene a cristo para que haga la misma trapa que se hizo con las FARC incluyendo la dictadura del par santismo ahora se instaura la del petro elenismo que será peor que la anterior pues ésta si acabará con toda la institucionalidad estableciendo el socialismo del siglo 21 exactamente igual que en venezuela colombia está al borde del precipicio pero todavía se puede salvar es ministerio que se conforme inmediato un gran movimiento nacional de resistencia para que la presión popular se haga ya para sacar a petro por las vías que la constitución establece o será demasiado tarde y veremos a petro entronizado en el poder como su aliado maduro lo hace en venezuela qué opinan de esta columna por favor sus comentarios muchas gracias